Raúl Muñoz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, mencionó que la expectativa de crecimiento para el 2016 en cuanto a ocupación hotelera en la entidad es de al menos 2%, aunque se espera todavía un mayor aumento de visitantes en temporadas como la Semana Santa y la de verano. Bueno, el crecimiento que hemos tenido en los últimos años ha sido de un 2%, de un poquito más de un 2%, ¿no? Yo creo que lo mínimo que podemos esperar es que crezca 2016 un porcentaje de 2 puntos la ocupación, ojalá sea más, ¿no? De eso es para vernos muy conservadores, como debemos de tomar los números. Por otro lado, sí quiero informarles que en estos dos últimos años, lo que fue 2015 y 2014, tuvimos un despegue mucho, muy importante en dos temporadas vacacionales, las cuales fueron la de Semana Santa, que la temporada creció superior a 10 puntos y por otro lado, la temporada de verano, que también es nuestra temporada más importante, creció también por ahí en orden de los 10 puntos porcentuales en comparación de los años anteriores. Esto obviamente le abona una muy buena suma al porcentaje anual y te digo, pues esperemos se siga comportando de esta manera, ¿no? Ojalá la gente siga tomando a Zacatecas como un destino de vacaciones y bueno, pues si le sumamos a esto, resumiendo casi los seis años que lleva el gobernador, pues en cuanto a seguridad, independientemente de por ahí dos o tres detallitos que traemos todavía, se ha mejorado muchísimo en carreteras y eso que yo creo que es lo que ha favorecido a que la gente siga viniendo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.